Música Mi nombre es Armando Maquia y soy el gerente de operaciones de los Surtigas Música El gas es el pacífico de la empresa que va a distribuir gas en el norte del Perú Hubo una licitación por parte del gobierno peruano Nosotros nos ganamos la licitación Y digamos que el papel de Surtigas es apoyo a la gerencia de nuevos negocios de Promigas Aparte de eso pues estamos en un proyecto de buscarle mercado a una planta de licitación Que va a colocar Promigas en soledad Promigas tiene una planta que es la planta que queda ubicada en soledad Allí, bueno una planta donde recibe el gas que viene desde la Guajira Allí van a colocar o van a construir una planta de licuifacción para poner 6 millones de pescúbicos días Y licuarlos para distribuirlos en el mercado local o internacional Entonces digamos que yo estoy tratando de ponerme a tono con las solicitudes de Promigas Digamos que en ese radio de operaciones estarían las islas del Caribe Incluyendo a Pan, que es un mercado que siempre Promigas y Surtigas no han visto como muy cerca Digamos que a raíz de la experiencia que se tiene con Promigas Bueno, María Claudia que ha liderado la Fundación Surtigas Nosotros hemos hecho convenios con comunidades Hemos hecho un plan de becas también para clases menos favorecidas Digamos que nosotros queremos replicar todo lo que hacemos aquí, allá en Perú Ya el tema de capacitación lo estamos viendo Digamos que estamos en una etapa preoperativa En este momento Gases del Pacífico tendrá 35 o 40 empleados Apenas para empezar su operación Aún no hemos retirado el primer metro cúbico de gas a estar licuado de la planta de Pan Pan Mercholita Es el sitio donde vamos a tomar el gas para llevarlo hacia el norte del Perú Aún no, digamos que estamos en una etapa preoperativa Pero el tema de responsabilidad social empresarial y el tema medioambiental para nosotros es un problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!